¡Hola! ¡Muy buenas mi gente! Pues se viene un gran mini jaripeo de rancho nuevo. Vienen tres retos de miedo, vamos a ver qué tal se ponen. Se viene el cielo de Oaxaca para Chito de Tilsa. Se viene la misma línea para el muñeco de Mississippi. Y el príncipe maya para la mascota de Jalisco. ¡Vamos a ver la monta estelar qué tal se pone! Vamos a mandar un saludo para mi tocayo, un saludo a mi tocayo Luis, para quedar claro. Un saludo para Jerónimo Rodrigo, su rancho el 32. Y un saludo para Lalo, su rancho la Guadalupana, los toros indomables. Esperemos que estén súper bien los ranchos y los que no tienen rancho, ojalá y se hagan un zoom mini ganadería pronto. Y ahora sí mi gente, ¡vamos a ver de qué cuero salen más correas! ¡Se vienen los desterrados de Tilsapotla! ¡Cómo de que no! ¡Vamos a ver estos montononones que se vienen! Se viene el gorrión de Nayarit Junior a reforzar la palomilla junto con la mascota de Jalisco. De ahí para allá los demás son los jinetazos de Tilsapotla. ¡Vamos a ver! Se viene el primer ejemplar. Se viene luego luego la doble vida. ¡Vamos a estrenarse el rancho nuevo y se la va a medir el grandeza de Tilsapotla! ¡Todo listo! Cuando el jinete pida puerta, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué tenemos? ¡Puerta! ¡Ahí te va el chingazo! ¡Ahí te va el reparo fuerte, el reparo contundente! Se viene la vuelta bonita, la vuelta matona. El grandeza metiéndole cintura. ¡Se va! ¡Se queda! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Qué montononón! ¡Qué montononón! ¡Ahí tenemos el grandeza Sirenovas! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Lástima que sea poquito! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Está peleando la monta con todo! ¡No te caigas, mijo! ¡No te caigas! ¡Aguántale! ¡Aguántale la vuelta matona! ¡Ahí tenemos al doble vida dando todo lo que trae! ¡Y el grandeza de Tilsapotla bien pegado! ¡Vira, no vas! ¡Esto se aplaude, mi gente! ¡Esto se aplaude! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y aprieta la que no es cazada, hijo! ¡Ya le cayó el cabezal! ¡Échale la mano, caporal! ¡Échale la mano, caporal! ¡Ahí se va a bajar el grandeza! ¡Ahí se va a bajar! ¡Ahí lo tenemos! ¡Ahí lo tenemos! ¡Ahí se bajó del ejemplar! ¡Qué montononón del grandeza! ¡Abriendo esta gran tarde con una monta espectacular el compa grandeza! ¡Ahí se viene el siguiente ejemplar! ¡Aprovechalo cuando puedas, aprovechalo! ¡Ahí lo tienes! ¡Todo listo, todo listo! ¡Puerta! ¡Ahí te va el reparo! ¡Ahí te va el reparo! ¡Contundente el reparo fuerte! ¡Se viene la vuelta bonita, la vuelta matona! ¡Aira qué velocidad! ¡Qué vuelta trae! ¡Qué vuelta trae el Hawái! ¡El gorrión de Nayarit Juno peleando la monta! ¡Qué bonito! ¡Métele cintura! ¡Métele cintura! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se está yendo! ¡Se está yendo! ¡Mira nomás! ¡Se está recuperando la vertical! ¡No puede! ¡No puede! ¡Echale cabezales! ¡Cabezales! ¡Cabezales! ¡Caporales! ¡Se está yendo! ¡Ave María purísima! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Suelo caporales! ¡Ahí lo tenemos! ¡Al gorrión de Nayarit Juno peleando la monta! ¡Le peleó todo lo que pudo! ¡Echa el aire, mijo! ¡Echa el aire! ¡Ave María purísima! ¡No pudo recuperar la vertical! ¡Ni modo, ni modo! ¡Se viene el siguiente ejemplar! ¡Se viene la última llamada! ¡La última llamada se le midejando la rata del alcatraz! ¡Todo listo! ¡Ahí lo tenemos! ¡Ajandito! ¡Uy, no más! ¡Uy, no más! ¡Echándose la bendición! ¡Se viene, se viene! ¡Un montón! ¡Vamos a ver de qué cruzar el más correas! ¡Cuándo el jinete pide a Puerta! ¡Qué dice! ¡Lo está cazando! ¡Ya le metió la mano! ¡Qué dice! ¡Qué dice! ¡Puerta! ¡Ahí te va! ¡Ahí te va! ¡Ahí te va! ¡Ahí viene el reparo fuerte! ¡El reparo lucido! ¡Ahí tenemos a Jandito! ¡La rata del alcatrazuelo! ¡Caporales! ¡Qué pasó! ¡Quítense lo! ¡Quítense lo! ¡Que se lo traga! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Compa Jandito! ¡Qué pasó! ¡En qué momento lo aflojó el toro! ¡No nos dimos cuenta mi gente! ¡No nos dimos cuenta! ¡Parecía que iba bien pegado en el ejemplar! ¡Y de repente lo vimos en el suelo! ¡Qué manera de aflojarse del compa Jandito! ¡Ay! 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 Se viene el siguiente ejemplar, se viene el primer reto de miedo! ¡Se viene Cielo de Oaxaca para Chito de Tilsa! ¡Vamos a ver de qué cuero salen más correas! ¡Todo listo! ¡Ahí tenemos a Chito en el cajón de los sustos, el cajón de las ilusiones! Brindando la monta, cuando el jinete pida puerta, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¡Fuerta! ¡Ahí te va el reparo fuerte, el reparo contundente! ¡Y el compa Chito peleando la monta! ¡Ahí lo tenemos! ¡Pegado! ¡Bien pegado el compa Chito! ¡Ahí te va la vuelta bonita, la vuelta matona! ¡Y ahora no más! ¡El cambio! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué torazo! ¡Qué jinetazo! ¡Ahí lo tenemos! ¡Bien pegado el compa Chito! ¡Esto se aplaude mi gente! ¡Esto se aplaude Irano Vaz! ¡Ahí tenemos la segunda tanda! ¡Y Chito bien pegado! ¡Métele cintura compa! ¡Métele cintura! ¡Lluvia de cabezales! ¡Lluvia de cabezales! ¡Caporales! ¡Vénganse los cabezales! ¡Caporales! ¡Ahí le cayó el cabezal! ¡Échenle una mano! ¡Échenle una mano! ¡Ahí se va a bajar el compa Chito! ¡Ahí se va a bajar! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Aguas, aguas, caporales! ¡Ahí medio cayó mal el compa Chito! ¡Se lastimó la pierna! ¡Échenle un aplauso mi gente! ¡Échenle un aplauso! ¡Se viene el siguiente ejemplar! ¡El otoño perdido para el Coco de la Cuauhtémoc! ¡Vamos a ver cómo le va el compa Coco! ¡Todo listo! Un toro que no le gusta al suelo Y le gusta al aire Vamos a ver de qué cuero sale el más correa Se viene el coco de la Cuauhtemo Ahí lo tenemos, lo está cazando Lo está cazando Ya le metió la mano Cuando el jinete pide puerta, ¿qué dice? ¡Puerta! Uno, dos, tres ¡Qué jalonazo! ¡Qué jalonazo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya le pegó! ¡Ya le pegó! ¡Le pegó! ¡Le pegó! ¡Le pegó! ¡Cáiganle los cabezales! ¡Anda mal el coco! ¡Anda mal el coco, mi gente! ¡Anda mal! ¡Caporales! ¡Caporales, suelo! ¡Échale la mano, caporal! ¡Échale la mano! ¡Le pegó rapidito! ¡Los primeros jalon! ¡Están lentos, caporales! ¡Están lentos con los cabezales! ¡Échale el aire, al compa coco! ¡Échale el aire! ¡Ábranle todo y les hace ejemplar! ¡Qué golpe tan fuerte se llevó el compa coco de la Cuauhtémoc! ¡Vamos a ver, fermos, que esté bien el jinete! ¡Se viene el siguiente ejemplar! ¡El espartano! ¡Y se le mide el güerito de California! ¡Vamos a ver cómo le va el güerito con este ejemplar! ¡Todo listo! ¡Ahí lo tenemos en el cajón de los sustos, en el cajón de las ilusiones! ¡Cuándo el jinete pida puerta! ¿Qué dice el güerito? ¡Puerta! ¡Uno, dos! ¡Ahí te va la vuelta! ¡La vuelta matona y el güerito aguantando la metralla! ¡Ahí tenemos al espartano! ¡Se va! ¡Se queda suelo, caporales! ¡Suelo, suelo! ¡Quíntenselo! ¡Quíntenselo que se lo traga! ¡Ay, ay, ay! ¡Métete, caporal! ¡Cabezales, cabezales! ¡Ave María Purísima! ¡Aguas, aguas, aguas, compa güerito! ¡Alcanzó a esquivarlo! ¡Qué toro tan peligroso, mi gente! ¡Ahí tenemos al espartano! ¡Dándole suelo al güerito de California! ¡Nos vamos con el siguiente ejemplar! ¡Se viene el mexicano! ¡Para el compayito de Tilsa! ¡Vamos a ver de qué cuero salen más correas con este ejemplar! ¡Todo listo! ¡Ahí lo tenemos en el centro del ruedo al compayito! ¡Brindando la monta! ¡Se viene, se viene, se viene! ¡Cuando el jinete mira puerta! ¿Qué dice, qué dice? ¡Lo está cazando! ¡Lo está cazando! ¡Ahí lo tenemos! ¡Aprovechalo! ¡Aprovechalo, compayito! ¿Qué dice, qué dice? ¡Puerta! ¡Ahí te va el reparo fuerte, el reparo lucido! ¡Un toro que no le gusta el suelo, le gusta el aire! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Qué jalonazos! ¡Qué jalonazos! ¡Compañito, mete la cintura! ¡Mete la cintura! ¡Se está lleno! ¡Suelo! ¡Boca, porales, suelo, suelo, suelo! ¡Cáiganle los cabezales! ¡Se fue el compayito de Tinsa! ¡Le dio suelo el mexicano! ¡Ni modo, compayito! ¡Se tocó bailar con la más fea, compayito! ¡Se viene el siguiente ejemplar! ¡La misma línea! ¡Y si le mide el muñeco de Mississippi! ¡Infírituoso! ¡Vamos a ver cómo le va! ¡Otro todo recién llegado al rancho! ¡Refuerzos del rancho! ¡El aguaje! ¡Vamos a ver cómo les va aquí en Rancho Nuevo! ¡Todo listo! ¡Iran a más! ¡Ahí tenemos al muñeco brindando la monta! ¡Se viene, se viene! ¡Un agarrón de poder a poder! ¡Todo listo! ¡Cuándo el jinete pide puerta! ¡¿Qué dice, qué dice?! ¡¿Qué dice el muñeco?! ¡Lo está cazando, lo está cazando! ¡Ahí te va! ¡Fuerta! ¡Y ahí te viene el jalón fuerte! ¡El jalón contundente! ¡Y el muñeco aguantando! ¡Metiendo la cintura! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Échenle un aplauso a mi gente! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahí te va la vuelta bonita! ¡La vuelta matona! ¡El muñeco aguantando toda la metralla! ¡Y ya no más! ¡Qué bonito! ¡Lo bonito! ¡Lástima que sea poquito! ¡Ave María purísima! ¡Qué torazo! ¡Qué jinetazo el muñeco! ¡Sácale todo el jugo, muñeco! ¡Sácale todo el jugo! ¡Ay te va la segunda tanda! ¡Y ya no más! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se queda y ya no más! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Cáiganle los cabezales! ¡Cáiganle los cabezales, caporales! ¡Lluvia de cabezales! ¡Ahí tenemos al muñeco aguantando toda la metralla! ¡Échale la mano, caporal! ¡Ahí se va a bajar! ¡Ahí se va a bajar! ¡Ahí lo tenemos! ¡Qué buena monta, mi gente! Se viene el siguiente ejemplar, el Rinding Solo. Vamos a ver, se le mide Wichin, el abandono amigo de Tilsa. Vamos a ver cómo le va con este torazo. ¡Ahí tenemos a Wichin, brindando la monta, era nomás! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahí lo tenemos en el centro del ruedo! ¡Oh! ¡Listo! ¡Se viene el agarrón de poder a poder! Cuando el Kine te pide a puerta, ¿qué dice Wichin? ¿Qué dice Wichin? ¡Lo está cazando, lo está cazando! ¡Qué dice puerta! ¡Ahí te va el reparo fuerte, el reparo con tu mano! ¡Ahí está pendiente a la vuelta, Matona! ¡Se va, se queda, Wichin! ¡Se va, se queda! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Suelo, Caporales! ¡Suelo, suelo, suelo! ¡Qué fue el compa Wichin! ¡Échale la mano, Caporal! ¡Cabezales, cabezales! ¡Ábranle, Toriles, a este ejemplar! ¡Qué manera de caer del compa Wichin! ¡Se viene la última monta, mi gente! ¡El último reto de miedo, la monta estelar! ¡El príncipe maya para la mascota de Jalisco! ¡Un jinetazo, un torazo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver de qué cuero salen más correas! ¡Ahí viene el ejemplar! ¡Mira nomás! ¡Qué toro tan fuerte! ¡Qué presencia tiene ese ejemplar! ¡Muy corpulento! ¡Y se viene la mascota de Jalisco! ¡Vamos a ver ese agarrón! ¡Todo listo! ¡No quiten la mirada del cajón! ¡El cajón de los sustos, del cajón de las ilusiones! ¡Trendan sus cámaras, mi gente! ¡Que se viene un agarrón! ¡Torre de control! ¡Torre de control! ¡Permiso para despegar! ¡Todo listo! ¡Todo listo! ¡Cuando alquiler te pide la puerta! ¡Qué dice! ¡Qué dice! ¡Fuerta! ¡Ahí te van los calones fuertes! ¡Qué bonito se eleva este ejemplar! ¡Miren nomás! ¡Qué reparo tan lucido! ¡Qué reparo tan contundente! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Ahí lo tenemos a la mascota peleando la monta! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya se prendió el ruedo! ¡Echenle agua, bendita mi gente! ¡Se va! ¡Ay, ay, ay! ¡Capuesales! ¡Cabezales! ¡Suelos! ¡Caporales! ¡Échenle la mano! ¡Échenle la mano, Caporales! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Se quedó un poquito atorado la mascota, mi gente! ¡Ábranle, toriles! ¡Ábranle, toriles! ¡Échenle aire! ¡Échenle aire al jinete! ¡Ave María Purísima, mi gente! ¡Qué torazo! ¡Qué torazo! ¡Qué jinetazo! ¡Lo aflojó en el jalón! ¡Y se quedó un poquito atorado! ¡Esperemos que no pase a mayores! ¡Parece que no lo pisó, mi gente! ¡Nada más fue unos pequeños golpes que se llevó y se le fue el aire! ¡Ahí lo tenemos! ¡Los caporales echando el airecito! ¡Vamos a ver! ¡Esperemos que todo esté bien! Pues ahora sí, mi gente, con esto nos despedimos Dejen su like, su bonito comentario si les gustó el video Y nos vemos la próxima semana con más ¡Ahí los tenemos los ejemplares! Pues vámonos, 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 mi gente ¡Que tengan un bonito fin de semana! ¡Vámonos! ¡Puerta, señores!